Hey que onda amigos que tal y bienvenidos una vez más a un nuevo video Esta vez les traigo como sacar el troll face, así es un troll face con cabeza de cubeta Y pues lo único que vamos a hacer es elegir en repercusiones En la misión número 5 la elegimos y continuamos la misión dejamos pasarla normal Como si estuviéramos pasando la hora así que la campaña Yo le puse en modo un poco más rápido para que corriera más y no se hiciera tan tardado Rompemos ese lavamanos, lo tiramos y con cuidado pasamos que no nos vayan a matar con los one shot Y para no tener tanto problema ir matando a todos los enemigos Aunque no es necesario ya que yo lo puse en nivel informal y pues no estorban De igual forma en cualquier nivel de dificultad aparece este easter edge Así que lo único que tenemos que hacer es si quieren despeja en todo el área Si no pueden avanzar lo que es la misión en si normal Y una vez que despejamos el área bajamos en esta parte de aquí Es la misión normal y aquí está tirado el locus con cabeza de cubeta Lo único que tenemos que hacer es disparar y disparar Es parecido al easter edge de los locus con cabeza de cubeta Nada más que este tenemos que estar dispara y dispara Se me acabaron las municiones y voy por más para seguir disparando Y miren ahí está en cámara lenta se lo pongo para que vean y luego no digan que lo estoy trolleando Ahí está el troll face de los locus Está muy fácil de sacar ya saben si se quieren divertir un rato Intentenlo y verán que no les engaño no les miento Y pues ahí se lo dejo Ya saben si les gustó este easter edge Like, compartir y favoritos Y recomendar mi canal Ayudan mucho De igual forma estaremos subiendo otros videos A ver si encontramos otros easter edge Y nos vemos hasta la próxima Los dejo y bye Bye